A cuerpo cobarde A cuerpo cobarde, ¿cómo te mereas? A cuerpo cobarde, ¿cómo te mereas? Yo cargo una pea Que Dios me la guarde 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 Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Pero que apágame la vela Para terminar la porfía Me voy a meter a la guardia Unos cogen la pistola Otros cogen la pola Y na, apágame la vela Ay, apágame la vela Apágame la vela Pero que apágame la vela Dale mambo La, 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 la ¡Gracias por ver! A mí una vieja me dijo que tienen vela frente Unos la pagan de noche, otros la prenden de día Apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela Pero que apágame la vela, pa' terminar la portilla Me voy a meter a la guardia, unos cogen la pistola Otros cogen la pola y apágame la vela Ay, apágame la vela, apágame la vela Pero que apágame la vela, pa' terminar la portilla ¡Dale mambo! ¡Gracias! 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 DJ Luis, amado. DJ Luis, amado. DJ Luis, amado. DJ Luis, amado. And now this song is called Sea Lion Woman. Do you know it? You don't know it. You do know it. Make up your mind. Anyway, you're supposed to say Sea Lion when the fellas on stage say Sea Lion. And it goes... Sea Lion Woman, Sea Lion, she drink coffee, she drink tea, then she go home. Sea Lion Woman, that's what you're supposed to say. And if you don't want to sing it, just clap your hands. Sea Lion, cause I'm not gonna beg you, baby. Sea Lion Woman, she drink coffee, she drink tea, then she go home. Sea Lion, Sea Lion Woman, Sea Lion, Sea Lion Woman. Sea Lion, wiggle, wiggle. Sea Lion, come like a cat. Winged cat man, then a winged bat. Empty his pocket, break his face. Make him remember, shoot my way. Sea Lion Woman, dressed in gold. Going home, save her soul. Sea Lion, Sea Lion Woman, Sea Lion Woman. Sea Lion, dressed in gold. Make a man lose his head. Sea Lion, Sea Lion Woman, Sea Lion Woman. Sea Lion, Sea Lion Woman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!